Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fútbol de 2020 Vamos a contar aquí nuestra presión interior de futbolística Vamos a contar con el Paris Saint Germain Si recordáis, nos hemos quedado en el que habíamos jugado un partido contra el Brest Fue un partido de Copa de... La Copa de la Liga o de Francia... La Copa de Francia, ¿vale? Donde, bueno, fue el primer partido que tuvimos después del parón invernal Y la verdad, con muy buen rotado, un 3-0 Donde, bueno, hicimos muchas rotaciones Y aparte de las rotaciones, ciertos futbolistas Pues... Importantes, como por ejemplo Mbappé y tal Pues jugar unos cuantos minutos, lo cual, pues, tuvo la verdad Bastante, bastante bien al final Hoy vamos a jugar un partido contra el René Va a ser un partido de la Copa de la Liga Copa de la Liga BKT, ¿vale? Donde, bueno, estos son los equipos que quedan Vamos a jugar los cuartos de final En el que, bueno, nosotros enfrentamos el René El Mónaco o el Olympique de Marsella Un partido, la verdad, muy interesante Que elimine, que se elimine y nos va a venir bien, ¿vale? Luego, por otro lado, el Nantes contra el Rangers Y el Names contra el Los Lo ideal que sería, pues, bueno Entre el Mónaco y el Olympique de Marsella Me da un poquito igual que en pase El Nantes contra el Rangers Que pasa el Rangers Que al priori son más débiles Y luego entre el Names y el Los Pues... Que gane el Lille Que gane el Lille Porque, bueno, está un poquito más... Un poquito peor Y cuanto menos rivales duros tengamos A priori mejor Entonces, bueno, al mismo tiempo Si recordáis, estamos en un periodo de fichajes ¿Vale? Con lo cual, pues, bueno Estamos ahí viendo a ver si podemos Hay James Rodríguez que está con el Chelsea A ver si podemos traer... No, tío Bueno Es normal que se ha venido para ellos Nosotros estamos muy, muy limitados Con respecto al tema económico Así que... Quiero aparecer Yo no quiero hacer a paredes Lo vendo Lo quiero vender Vale, ya está nada Imposible Entonces, bueno Me veis que está comentando A un futbolista ¿Vale? Como, por ejemplo Me habéis dicho que miremos Bueno, me he dicho Muchos futbolistas Muchos de ellos ya están mirados Y ojeados Y en la percepción Luego me he dicho Un juego interesante Como Vanega El problema de Vanega Es que es un mediocampista Y mediocampista A priori No necesitamos Pero por si acaso Lo voy a mirar ¿Vale? Luego me habéis dicho Larsen Este Larsen ¿Vale? El cual no lo tenía yo visto Y este jugador Creo que tampoco Lo tengo yo visto Que es Ocho Ocho Vale No se siente buenas Estoy dispuesto Si Si me dan 16 millones Lo vendo Por menos 16 millones Si que no lo querría vender Y además es una cesión Yo mi idea era venderlo Con lo cual Pues no se cumplirían ahí De todo lo que nosotros queremos Entonces, bueno Ya sabéis Lo ideal sería poder fichar Un extremo derecho Un extremo derecho Más que nada Para poder vender a Saravia A mi Saravia no me gusta Entonces Eso podría ser interesante Se han rechazado a la esta Bueno Canaluglo por ejemplo Es un jugador Que nos podría llegar A jugar por la derecha De ahí que lo estuviera yo mirando Y además que Canaluglo es uno Que lo está Dentro del juego Lo está haciendo brutal En la En la liga Así que Vamos a Lo que pasa es que no me deja 14 partidos Del gole 6 asistencias Pero claro El problema es que juega más Es que no me termina No Vamos a mirar otra cosa Son jugadores Que yo estoy mirando Y tal Lo que pasa es que Claro Yo querría más Un extremo derecho Tal cual Si es que Claro Porque a mi se me ocurren Muchos futbolistas Pero esos futbolistas Que digamos Nos lleguen a cuadrar De que nos puedan traer Cedidos Y el salario Y tal Pues ahí hay un poco Más de problemas Bueno Vamos a ver Aquí el siguiente rival Donde damos análisis A ver Vale Pases de atrás 6 y 18 asistencias Centros Vale Ya se me han dado centros Regates Remates Uno contra uno Desmarques Y el máximo goleador Luego Puntos fuertes Tienen las entradas Alcance aéreo Los pases Tienen el juego en equipo Cabeceo La bien cabecear No me jodas Fuerza Liderazgo Entradas Cuando se juega Utilizando una Enfrentándose En ataque Enfrentándose A una formación 4-3-2-1 Vale Pues vamos a sacar Esta formación Vamos a mantener Carrileros Y realmente Si La idea va a ser Muy parecido O exactamente igual A lo que estamos Jugando en los últimos Dos partidos Vamos a mantener Carrileros Vamos a mantener La formación Si es verdad Que cambiarán Algunos jugadores Y a lo mejor Y algún rol cambiará Vale Pero en general Saldremos con la misma idea Es decir Vamos a intentar Buscar la posición De la pelota Contra el Rene Quiero tener más la pelota Que ellos Con lo cual Seguirá atrás Valor hasta el área Pasar al espacio Más pasos en corto Recoparse en la contra Ralentizar Esto vamos a dejar Tal cual Líneas estándar Luego sus puntos fuertes Si es verdad Que no nos tenían De ayudar Porque una vez Yo sé Es el cabezazo Que el cabezazo Es nuestros Puntos más débiles Pero bueno Podríamos intentar Suplir eso Poniendo más laterales Que carrileros O sea Poniendo más laterales Defensivos Por ejemplo Vuelvo así Que carrileros Pero bueno Vamos a ir a priori A seguir con Con esta idea Si luego vemos Que en algún lado Sufrimos más Cambiamos de Cambiamos de De idea Vale Pero a priori Yo creo que esta es la edad Con la cual Vamos a salir El partido contra el René Bueno Para jugar la copa Os digo que bueno Si veis El partido contra el René Es el día 9 Y el día 12 Ya tenemos otro partido Lleva a ser un partido Que si me creo que es Contra el Marsella Contra el Lyon Contra el Lyon Con lo cual Es bastante posible Que contra el René Hagamos ciertos Que le pasa Modric Tío El problema de Modric Es el salario El 100% de salario Esto no me disgustaría Lo que pasa es que Es un huevo de salario Tío Pero claro Es Luka Modric Modric nos daría Una calidad diferencial En mi campo espectacular Lo que pasa es que Claro Si fichamos a Modric Se a paredes Se iría Herrera Entraría a Modric Podría jugar Berratti Berratti Matuidi Modric Lo voy a dejar en el aire El tema Modric Vale Voy a dejar en el aire El tema Modric Y realmente Es que deberíamos De fichar un extremo derecho Tío Es que realmente Lo quitamos un extremo derecho Por eso lo voy a dejar Joder Pues lo voy a dejar Madre mía Pues lo voy a dejar Un poquito en el aire Vale Ojo Sorteo la Copa de Francia Vamos Hay mucho equipo por aquí Me gustaría que me tocara El Bernerac El Anic El Roder Joder Dos equipos que quiere Que nos tocasen Esto me vale Mierda Este también me vale Polines Este también me vale Joder No, este no Vale No, este tampoco Uf, bueno Este sí me vale Ay Me vale cualquiera Mierda Esto tome No, bueno El Nantes Vale León Ojo Nantes León Este me vale Mierda Este no Qué mierda Pero vale Hubiera preferido Otro rival El Nantes León Está muy interesante Sobre todo Porque el Nantes Lo está haciendo Bastante, bastante bien Vamos a alterar Todos los equipos Y así queda Vale El Nimes Contra el Paris En el MEN Contra los otros Así partidos interesantes Pues el Mónaco Rangers Nantes Ocaen Que seguramente Sean Nantes Contra el Lyon O no sería normal Estrasburgo Olimpí de Marsella Bueno Podría haber sido Mucho más complicado El sorteo Si es verdad Pero podría haber sido Un sorteo muchísimo Más fácil Para en general Vale No está No está mal Así que bueno Vamos a poner aquí Los entrenamientos Deberíamos de entrenar Vale Vamos a poner aquí Total Aquí vamos a entregar Más aspectos Defender bandas Defender esto Y aquí lo vamos a mantener Deberíamos de Mejorar un poco más En defensa todavía Pero bueno Vale La parte positiva Es que aún así Hemos mejorado algo más Tenemos algo de dinero Tenemos algo de dinero 15 millones Pero No sé qué vamos a hacer Porque la verdad Lo del extremo Me habéis dicho también Jesús Navas Vale Jesús Navas Es uno de esos jugadores Que me está comentando Oiga Por alguna razón Me habéis dicho Una cantidad de midocentros brutales Con lo cual Medocentros no es que algo Que yo necesite Pero me habéis dicho Un montón de midocampistas Realmente Necesito más Otro tipo de Un extremo Vamos Cuadrados Otro jugador Que estuvimos mirando Cuadrado ¿Creéis que Con una cesión No está interesado En hablar de una cesión Nada Este no va a fechar Este no va a fechar Y Douglas Que tampoco lo quieren Douglas Costa Que tampoco lo quieren ¿Será que? Vale Pues A lo mejor A Douglas El problema de Douglas Es que juega por la izquierda Bueno También puede jugar Aprovecha Vale De pojo Por los dos lados Pues a lo mejor Douglas Sería interesante Una cesión de Douglas Porque 50 millones No lo voy a pagar Hasta seguir por el sitio Pues habría que darnos prisa Yo voy a negociar Por Douglas ¿Vale? Yo voy a negociar Por Douglas Y a partir de eso Ya iremos viendo Pero a priori Douglas Sería interesante Está increíblemente Interesado Voy a hacer yo Las negociaciones Porque con el sitio Y de en medio Vale Juego de plantilla Recomendado Disponible 30 del 6 ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate Pero esto A ver No 30 del 6 No, no, no ¿Por qué 30 del 6? Yo lo quiero ya O sea Me estoy diciendo Que va a venir En junio Pero otro equipo Podría ser No, no Pero es que esto Es en junio Yo no lo creo En junio Yo lo quiero No entiendo Esto me está diciendo Me está diciendo Que va a llegar En junio Comienza el contrato Próximo disponible El 30 del 6 Pero Próximo disponible No Estamos en enero Estamos en periodo De fichajes Me estoy volviendo loco No estamos en periodo De fichajes Tío, algo se me está Escapando Estamos aquí Estoy Claro, estoy diciendo Tomar por culo Pero no estamos Comienza el periodo De fichajes Se han empezado aquí No me jodas Que se han cerrado ya Se han cerrado el periodo De fichajes restringido Medianoche O sea que No estamos en periodo De fichajes Pues entonces No voy a negociar Nada Coño, se me ha pasado El tema del periodo No me jodas Inscribir los jugadores Para los champions Pero tío Si Toppiter Está siendo fichajes Nosotros no podemos ¿Qué dices? ¿La liga francesa No puede hacer fichajes Como las otras ligas? Estoy flipando O sea que La liga francesa Solamente tiene De miércoles A miércoles Tiene una semana Tío Pero si los otros Están fichando No me jodas Pues por eso Me sale esto Pues no negociar Pues no hay fichajes Pues no hay fichajes Me he quedado flipando Pues nada Pues nada La verdad es que No me esperaba esto No se va a forzar Por castillo Ya Pero claro Que viene En verano Ya Entonces La liga francesa Tiene un periodo de fichajes Mucho más corto El invierno Tío No me jodas No sé No toques algo Se me está escapando Pero vale Pues Pero me extrañaría mucho Entonces por qué Nadie me ha dicho nada Quiero deciros Yo he dicho un huevo de veces Los últimos vídeos Periodo de fichajes Periodo de fichajes Estamos en periodo de fichajes Se ha encargado el Nantes Tú Se ha encargado el Nantes Hostia Pues esto no viene fenomenal Nantes que está fenomenal Van terceros en la liga Hostia Pues ha rotado Es llamativo A tope Pues no lo sé Chicos Me extraña mucho Que Los demás equipos Estén fichando Nosotros no podemos fichar Y al mismo tiempo No me hayáis dicho Nada de que No te has ido Cada fecha Ya se ha cerrado ¿Veis? Es que los demás equipos Se fichan Por qué La liga francesa Tiene más corto Qué coño Joder Yo pensé Que el periodo de traspasos Era como en todas Las demás ligas Mira Es que están fichando Todos ellos Están fichando Tío Pues nada Pues no hay Pero de fichajes Chicos No lo hay Ya nos pasó En una semana Solo Pues nada Vale ¿Juemos a la misma hora Que el Mónaco? No Juguemos antes Vale Pues venga A ver Vamos a hacer cambios En serio Que os lo digo Ya Vamos a jugar Con Con ciertas Modificaciones Vale Mete a este aquí Mete a Gueye Mete a Sarabia Mete a Diayu Delantero Mete a Cavani Mete aquí a este Vale Neymar no quiero que juegue titulado Porque además Neymar Si no es el primer partido De Neymar Después de la lesión Así que mete a Draxler Y jugaríamos con Antón del inverso Delantero interior Organizador adelantado Pona Matuidi Como un recuperador Defensa No Entonces te ponte Como un todoterreno Por un par de carreros Automáticos Defensa con toque Defensa Defensa con toque Positivo Y esto ya estaría Quiero tener Si o si A Icardi Neymar Y Mbappé Estos si o si Los quiero tener Luego Un central Es que no tengo Mucho más Que meter Voy a quitar Van de Beek Vamos a poner A Dutch Va Y poco más Pues vamos a por el partido La verdad es que Joder Me ha quedado un poco Frío esto La verdad No me he esperado Para nada Lo del No me he esperado Para nada Joder Macho Yo que estaba Planificando Ahí y tal Pero es que me estrella Muchísimo Que nadie me ha dicho Nada Tampoco Oye no Que te has evocado Que el previo fichaje Ya se robó Que la liga francesa Dura menos Que las demás ligas Joder Pues nada Pues Dube las costas Posiblemente hubiera venido Pero es que yo no lo quiero Para verano Yo no lo quiero Para porque esa fecha Seguramente ya no estemos En presión Seguramente Que por cierto Bueno Esto lo debería haber dicho Al principio Y a lo mejor Lo repito en el siguiente video Al principio Si me acuerdo Pero lo digo ya Si recordáis Estuvimos viendo El tema El tema de Que bueno Que esta sería La última temporada Que estaríamos En Francia Con el Paris Saint Germain Y la posibilidad De pues irnos A otro club ¿Vale? Y miramos a partir de eso El contrato Para ver cuántos años Nos venía de contrato No un contrato Que nosotros Hemos negociado Sino Uff que parada Tío Sino un contrato Que nos hubiera venido Ya de fábrica Predefinido Y fue un contrato De dos años Es decir Esta temporada Y una temporada más Yo ahí Pues os pregunté Un poco por encima Nada específico Que bueno Que una opción Sería por ejemplo Quitarnos un año Ya que no lo habíamos Eligido nosotros Para que tampoco Nos martirice mucho eso A ver Voy a volver a preguntar Porque me ha respondido Solamente una persona Y una persona Me parece Poco Pero me gustaría Saber lo siguiente Bueno Esa persona Me dijo Que como era un contrato No he elegido por mí No he negociado por mí Que Joder Que no vería mal Cambiar de dos años A ponérselo en un año Y así poderlos irnos Acabando el contrato ¿Vale? Porque no lo habíamos Negociado nosotros No es que nosotros Habíamos hecho mal Al negociar Y nada Simplemente Pues es lo establecido Entonces Que A él le pareciera bien Utilizar esto Para quitarnos un año Eso Pues lo quería hacer Al principio Pero se me ha olvidado Preguntarlo Así que os lo pregunto ahora ¿Qué pensáis Al resto de personas? ¿Vale? Yo a mí por ejemplo Como es Yo realmente No lo vería hacer Del todo trampas Porque al final Como es un contrato Que nosotros No hemos negociado Pues No lo vería mal ¿Vale? Te viene como de fábrica Al igual que te viene de fábrica Pues otras muchas cosas Que te viene en el juego Que uno cambia Mierda Una contractura En la ingle Draxler Puta mierda Pues Bueno Yo quería que Neymar Jugase unos cuantos minutos Pues va a jugar Bastante más De lo que pensaban Bueno Primer partido Neymar Después de la lesión Que ha tenido ¿Vale? Entonces eso Me gustaría saber Un poquito más Qué opináis al respecto Me gustaría saber Un poquito más Así a priori Si veo que hay División de opiniones O sea Si veo Lo veo muy claro Tal Pero si veo Que hay división De opiniones Me quitaré un año ¿Vale? Porque Primero Así no nos afecta Negativamente Y segundo No le hemos elegido A nosotros Ese contrato Nos vino Entonces Pues sería así No es que yo haya Negociado ese contrato Y al haber negociado Ese contrato Pues me lo tengo que comer Porque yo negociaba mal No, no En este caso No es así ¿Vale? Entonces pues eso Ahí lo dejamos Dicho esto Vamos a pasar a hablar Un poco más Del partido Donde bueno Realmente Damos unos 22 minutos Que estamos jugando Bastante bastante bien A nivel defensivo El rival No nos está creando Mucho peligro Estamos defiendo Bastante bien Hemos tenido Alguna ocasión interesante Ninguna ocasión Clarísima de gol Pero sí interesantes Estamos pisando bastante área Con bastante facilidad Y la única parte negativa Por ahora Bueno aparte que por ahora No hemos marcado gol Ay que pena Es la lesión Otra lesión más Se nos habrían lesionado Después del parón Se nos ha lesionado Telles Se nos ha lesionado Bernat Se nos ha lesionado Eh que más Draxler ahora Una contractura Así que la verdad Es que a nivel de lesiones No es lo más positivo Su puta madre Primer tiro que nos hace En verdad Sí Yo creo que el portero Lo ha cagado Yo creo que el portero Podría haber hecho más Vamos a ver la repetición Pero yo creo que el portero Podría haber salido Bueno no sé Creo que no es cagado El portero Abajo ponía que era Por el tema del portero Y tal En directo sí es verdad Que me dio más la impresión De que era más del portero Pero viéndolo repetido Me da la impresión Que es más de Problema defensivo Que del propio portero O sea más de los defensas Quiero decir Vamos a ver como este gol Repercuta en el partido Porque la verdad es que Estaba siendo un partido Totalmente controlado por nosotros Me gustaría ver los disparos De ellos Porque creo que este es Su único disparo Que han hecho En casi media hora de partido Pero me gustaría verlo Por si acaso Vamos a Aníbal Su puta madre Venga ya tío Ha dado al palo Y luego va y da al palo Sí Bueno no Nos han hecho dos disparos Dos disparos es una puerta Nosotros no hay disparos Seis a puerta Jolinos Venga ya El problema además Es que solamente Nos quedan dos cambios Pero venga Cuidado Ménier Eso es Bueno Palacios La parte buena Es que se da la sensación De que a pesar de que Nos hayan metido ese gol Seguimos jugando igual Quiero decir No nos hemos vuelto locos No nos hemos puesto nerviosos El rival no es que se haya motivado No se empezaba a encerrar muy atrás No hay sensación La sensación es que el palo está Exactamente igual que antes Que eso Mal no nos viene Porque es un partido En el que el rival no nos llega Siempre de que bueno Fue un balón parado Y balones parados Pues van aparte Son como balones apartes Y el resto es eso Seguimos llegando fácil No nos llega Lo cual es que es una pena Llegas Bienvenido Muy bienvenido Vamos Arabia Vamos Arabia Vamos Matudí Vamos Neymar Vamos Neymar Ya hemos tenido sorpresas En esta competición Que es la caída del Nimes Tercero en la tabla Clasificatoria de la liga Ha caído eliminada Contra Lengers Eso para mi es bastante sorprendente Vamos Neymar Vamos Llegas Matudí Eso es Mola, mola Bien Vamos, vamos Neymar Está muy espabilado Neymar En este partido Está muy muy activo Muy activo Mira la saque de puerta La habrá rebotado en él A ver si lo llegamos a sacar de lejos Eso es Muy bien El pase era muy bueno Lo pase es que El pase fue muy bueno Pero se debe no había empezado la carrera Si se había empezado la carrera La pude haber dado el pase Mucho más en profundidad Y hubiéramos tenido más ventaja En ese ataque Fuera de juego No No Eso es Cuidado Cuidado Muevela 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 Vamos Neymar Vale Qué buen control Llegas Bien día yo Pola Pola Tío Tienes que salir de ahí Ay Muy baja esa pelota Tío Muy bajita Vale Se ha roto él Se ha roto Neymar Bueno Nosotros hemos perdido un cambio por lesión A lo mejor ellos tienen que perder otro cambio por lesión Yo no saqué de una pelota Generalmente Bueno Lo suele decir siempre Y yo estoy muy de acuerdo El que tiene que parar el partido Es el árbitro A no sé qué sé A no ser que sea algo Vamos Qué golazo de Sarabia A no ser que sea algo realmente grave Qué golazo de Sarabia Madre mía Pues aquí va a ver el salseo Si esto fuera el mundo real ¿A qué habría salseo? Porque ha habido una lesión ¿Vale? Nosotros No hemos parado la pelota Y además ha sido justamente Que ha dado lugar el gol Es un golazo de Sarabia Primer gol bueno que va a ser Sarabia Por ya la hora Pero Eso Así que Bien Fuera 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 Muy bien Habría un salseo de la leche Falta Es fair play No sé qué tal Lo que pasa es que realmente Bueno Y esto Yo estoy de acuerdo Es eso Es el árbitro que tiene que parar el partido En caso de que haya una lesión y tal A no ser Que sea Pues de que se quede inconsciente O de que se ha roto Pues lo típico que te doblas la pierna Y se te sale el hueso Cosas de esas Bueno que no es muy típico Pero ¿Qué ha pasado? Sabéis Esos momentos más puntuales Vamos Vamos Sarabia Nuestra, nuestra Bien ahí Vamos bien Quimpen B Cuidado Matuidi Bien Matuidi No está defendiendo del todo mal El René Está defendiendo con ganas Intenta defender en bloque Pero así le estamos llegando Con una cierta facilidad Vamos Neymar Tira Qué buena Ay qué buena era Tira opción de tiro Pero la verdad es que el pase Fue mucho mejor No sé si recordáis La última vez que jugamos Un partido así con nieve Fue un partido que acabó 3-3 Va muy larga Llegaste Pero muy justito Ya mucho hizo para salvar No sé si hubiera acabado En saca de banda O en corner Porque iba ahí pegado el Benderín No sé muy bien Qué hubiera pasado Puede ser jugando En corto Keylor Bueno Va a acabar aquí Dentro de 3 minutejos El primer tiempo Un primer tiempo La verdad Muy contento Con lo que estoy viendo A nivel de juego Creo que estamos jugando Bastante, bastante bien En todos los niveles A nivel de movimiento De la pelota A nivel defensivo A nivel ofensivo Está todo fenomenal El problema Que hemos tenido Un fallo ofensivo En una En un balón parado Que es nuestro punto débil Ya lo sabemos Que es nuestro punto débil Pues Un fallo ofensivo Grotesco Hay que decirlo Grotesco Dio lugar Al gol del rival En su único tira puerta Pero bueno En general Fuera de eso No estamos jugando nada mal Y bueno Un golazo de Sarabia Que por fin Sarabia ha hecho algo Realmente Sarabia Jugó poco Pero ha jugado Todas las veces Que ha jugado Ha hecho partidos Muy malos Sin ir más lejos El último partido El jugó Y hizo un partido malo Aquí bueno Si es verdad Que marca un golazo Fuera de eso No ha hecho nada Pero el golazo Hay que decirlo Ha sido un golazo Vale Por cierto A pesar de Nian Que ha recibido un golpe Ha seguido jugando Ha seguido jugando Así que No han tenido que perder Un cambio Como nosotros Que se lo tuvimos que perder Muy mala pelota esa Sarabate que No tiene mucho sentido Porque tenía muchas opciones De pase en corto Esa opción de pase en largo No era nada clara Está el defensa bien colocado No tenía mucho sentido Bien Kimpembe Vamos palacios La derecha Vamos Cavani Corner Vamos a aguantar un poco más Mi idea sería meter A lo largo del partido Si esto sigue así Bueno y aunque no Aunque no siguiera así Pero Ay que parada O da el palo Gol ¿Me ha sido legal? Gol en prueba Vale va a ser legal Vamos ¿No usted habrá repetido? Porque no sé si fue Un parado espectacular O fue un palo Creo que remata Kimpembe Es una parada Es un paradón Y luego entra Es un paradón El tri Kimpembe es la leche Va a la maldita escuadra El portero salta Con un cabrón La para brutal Y luego bueno Tenemos suerte Que ahí la lucha En Italia Acaba un gol de córner En un gol En propia Perdón de correr Un gol en propia No, no, no No hay amarilla Vale bien No está jugando a nadie Porque el otro partido No, el otro partido Era las nueve menos cuartos Si no me equivoco Así que no Vale, tapalo Tapalo Bien ahí tapado Bien tapado Voy a pedir los juegos Un poquito de concentrado Por si acaso Por si acaso Y venga Fuera, fuera, fuera El balón parado El balón parado Es nuestra kryptonita Bien tapado ahí Muy bien tapado La kryptonita Me ha hecho Balón parado Qué barbaridad Venga Fuera, fuera, fuera Nos rematan todos Los balones parados No porque sea este partido En general En todos los partidos Nos rematan prácticamente Todos los balones parados Llegas no te di Eso es Cuidado palacios Cuidado palacios Muy bien palacios Eso es Osmenier Corner Realmente en este partido Un Berratti Vendría muy bien Este partido Un Berratti Vendría espectacularmente bien Nuestra Bien galle Ahí llega, llega, llega Llegas Vale, bien Muebla, muebla, muebla Muebla Bien Sarabia Vale Eso es Qué buena Muy buena Este movimiento de pelota Hubiera sido un poco mejor Un poco más fuerte El pase de Meneer Pero está bien Porque están haciendo pases Muy rápidos Poco controles Precisos No están haciendo mal Aquí lo que faltó Bueno Fue que Meneer No se pusieran fuera del juego Es verdad que a lo mejor Puede haber tardado Un poco más en soltar la pelota Pero ahí Realmente es una cagadita De Meneer Principalmente Vale Sigue, sigue, sigue Sigue en Cama Vinga Presiónalo Presiónalo Tapa, 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 tapa Bien tapado Bien tapado Vale, vamos Voy a quitar carrileros Porque no están tirando de funcionar Y nos están llegando Cualquier más por bandas Así que vamos a ponerlos Como laterales automáticos Bien, Kimpembe Primera vez que Quiero que sacamos un balón Para en este partido Y a ver si Nismar Puede llevar bien el contraataque Tiene ya caballi en el área Y tiene Uf, vaya managa Hostia, yo he visto una mano O sea, yo he visto Que centró a Nismar Y el defensa saltó Con las manos así Y la pelota le pegó aquí Yo es lo que he visto Pero le he visto clarísimo la mano No sé, a lo mejor le vuelvo a retostecer Veo que no, pero así de primeras He visto clarísimo, además una mano así O sea, saltó con las manos levantadas Animar ¡Oh, Polacios! Qué pena Qué pena El problema es que sigue siendo un gol de diferencia Que eso es muy arriesgado, es peligroso Cuidado Cavani Cuidado Cavani Vamos, el muelo, el muelo, el muelo Eso es Cuidado Quimperme, cuidado Quimperme Qué buena Cavani Bueno, el cantor de Cavani fue muy bueno El pase Quimperme fue brutal Vale, no está mal, lo que pasa es que seguimos fallando en muchas ocasiones A nivel de puntería no está mal Mirad que 15 disparos de los cuales 11 a puerta Es decir, estamos siendo bastante buena puntería Bastante buena Lo que pasa es que claro, 11 disparos Dos goles ¡Ah, qué pena! Y además el rival que nos ha hecho tres tiros De los cuales una puerta Y ese único tiro a puerta ya ha sido el gol Joder Te deja este resultado que es peligrosísimo Peligrosísimo Bueno, vamos a hacer unos cambios Vamos a meter a Kylian Mbappé Quiero que Mbappé juegue unos minutos Porque el próximo partido Pues a priori va a ser Un jugador titular Y tenemos lesionado Tenemos lesionado los dos laterales izquierdas Con lo cual seguramente Diallo sea el lateral izquierdo Así que vamos a tener que... No sé si Mbappé... No sé si Mbappé... Mbappé con otro rol distinto Al que le hemos puesto hoy Pero no sé por qué Le voy a poner este rol No sé, sensaciones Vamos, Kilian Vamos Vale, bien, Mbappé al medio, eso es Vale Vale, no está mal Ay, qué pena que no llegara ahí Cavani Qué pena Venga, presionarlo, presionarlo, presionarlo ¿Nuestra? Bienvenido, muy bienvenido Y muy atento ahí, palacios, al posible rechace Cuidado, cuidado Vale, banda, a favor Digo, banda, corre a favor nuestro Venga, vamos Neymar, vuela bien Vamos Neymar, está perdiendo tiempo No es una instrucción que nosotros hayamos dado Pero tampoco viene mal que ahora mismo perdamos tiempo Cuidado, cuidado, cuidado Vuela, vuela, eso es No sé si fuera el juego Lo hay Vale, vamos a poner la instrucción del fuera de juego Del perder tiempo De disciplinados también Y el resto lo vamos a dejar tal cual está Porque al final seamos serios El rival solamente lleva un tiro a puerta Y creo que en todo el partido lleva tres disparos O sea que tampoco es que tal Lo que pasa es que claro Nosotros no hemos tenido puntería Y ellos, sí Vamos Bueno, meta esa guía Esa guía, esa guía, tan arriba Porque además es una guía casi a la altura de los hombros De la cabeza, por ahí Fuera, 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 fuera Menos mal, balón parado El balón parado es increíble, tío Cómo nos cuesta, macho Ay, qué pena Nuestra Uf, no es fuera de juego Además, eh Madre mía Lo que ha salvado Dachva ¿Habéis visto Lo que acaba De salvar Dachva? ¿Lo habéis visto? Qué puta salvación Madre mía Dachva, tú Uf, lo han pillado otra vez a la espalda Fuera de juego La que acaba de salvar Dachva, tú La que acaba de salvar Ha sido brutal Brutal Yo ya veía ahí el gol Os lo juro Yo veía el gol ya Ese mano a mano ahí Con la defensa tan lejos Buah Más Matuidi Llegas, eso es Llegas, viene Imar Ay, qué pena Qué pena Bien, Dachva otra vez Y está de la tela izquierda Qué buena salida de pelota Muy bien Keylor Vamos, Kylian Vamos, Kylian Eso es Y Tadino Vale Tenía que buscarte apoyos Es lo que había que hacer No os liéis No os liéis No os liéis Vale Quien 10 segundos Venier, venier Atento Venier Bien, venier Bien, venier Bien, venier Y aquí debería acabar el partido Aquí debería acabar el partido Y no pitas No pita Sigue sin pitar No pita Muy bien, Dachva Vamos Merecía victoria Al final hemos sufrido por eso Falta puntería Pero bueno Dos tiros a puerta No se han hecho 18 disparos a nosotros 12 a puerta Está bastante bien Bastante, bastante bien Nos faltó eso Un puntito más de De tal Pero en general Muy bien jugado Muy contento Así que señores Por aquí lo vamos a ir dejando Muy buen partido Y lo del periodo de fichajes Me ha roto la cabeza Pero bueno Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima ¡Gracias!